Si esta noche el gobierno no elimina los nombramientos en plazas de supuestas enfermeras por servicio civil, amanecerán paralizados los 1.716 establecimientos de salud. Llámese hospitales, hospitales regionales, sésamos, césares, clíper y clínicas, entre otros. Significa que la situación sería peor, con un cuadro clínico calamitoso casi en agonía. No hay medicamentos en las farmacias, citas médicas, atenciones especializadas, entre otros. De lo contrario nosotros vamos a continuar en asamblea informativa. El balón está tirado en el campo de servicio civil. Son ellos los responsables de este movimiento que continúa hoy en el país. Si ellos una vez resuelto este tema del puesto paralelo que crearon, lo dejan sin valor y efecto este mismo día, este mismo día volvemos a nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, si ellos no quieren emitir esa comunicación oficial este mismo día, pues nosotros mañana continuaremos en la acción de protesta hasta que este tema quede completamente claro. Nuevamente los pacientes sacan la peor parte. Tienen que hacer además sus exámenes fuera de los hospitales públicos. Aquí en este hospital cuando es una cosa es otra, Marvin. Esto da la pauta de que si es la enfermera hoy, también directamente los enfermos debo pronunciarlos, pues. No se les extrañe de que el día de mañana todos los enfermos oncológicos y a nivel general nos pronunciemos también. Para el caso, el hospital de especialidad de San Felipe estaba vacío por el paro de las enfermeras. Solo se daba atención en las salas de recuperación, pero no en las consultas. La farmacia es abastecida hasta en un 65% de su capacidad y sin medicamentos esenciales. Hay dinero para otras cosas que no son prioritarias, lo que se traduce en un completo abandono de la salud del pueblo. Lástima. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.